El día de hoy vamos a darle seguimiento a lo que se expresó ayer, básicamente en lo que tiene que ver con la transparencia y el combate a la corrupción, porque es un tema central, básico el que los servidores públicos demos a conocer nuestros bienes y que haya transparencia, porque sólo se cumplía con la ley y había reservas. Una de estas reservas consistía en que el funcionario podía decidir si se transparentaba o no lo que tenía de bienes, así está la ley. Entonces, se recurría a esta posibilidad y muchos daban a conocer sus bienes, pero no los transparentaban. Entonces, invité a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, para que se informe, cosa que me da mucho gusto, que ya todos los servidores públicos de este gobierno gobierno han dado a conocer sus bienes y están a la vista de todos los mexicanos, todos han cumplido con este compromiso. La ley no exigía que se transparentara, pero hay una iniciativa que enviamos que está en la Cámara de Diputados, que es la Ley de Austeridad Republicana, en donde ya se establece que se transparente, que se transparenten los patrimonios. Entonces, antes de que se apruebe esa ley, y aprovecho para pedirle a los legisladores que se atienda esta iniciativa, con todo respeto, antes de que se apruebe, ya estamos cumpliendo. Y lo mismo se va a hacer con los funcionarios públicos que terminan su desempeño en un cargo y luego pasan chapulines fifís, brincan, chapulines conservadores, a trabajar a las empresas relacionadas con ellos, con el desempeño que tenían, como lo vimos ayer en el caso del sector energético. Ayer ustedes me decían que si se iba a prohibir, para usar una palabra fuerte, esta práctica, y dije que sí, porque está ya también en la ley de austeridad. No van a poder hacerlo en el futuro, ningún funcionario público va a poder hacerlo que se venía haciendo, que se pasaban a las empresas particulares. Ahora va a haber una veda de 10 años de acuerdo a la ley. Digo esto porque se está debatiendo sobre el tema y qué bueno, y hay quienes sostienen que no es ilegal, pues no, es inmoral y es una vergüenza, porque ni en Estados Unidos, donde hay la costumbre de mayor interacción entre el sector público y el sector privado, se presentan casos como lo que sucedió durante el periodo neoliberal. Además, pedí que pusieran nada más para lo que tiene que ver con energía, de nuevo el cuadro de funcionarios, de secretarios de energía que se van de consejeros a trabajar a las empresas particulares. Pero así está Pemex y así están otras dependencias. Ayer me gustó que se retomó una frase de mi discurso del día 1º de diciembre, que ojalá y también pongan la frase acerca de que hay que castigar los errores del pasado, pero lo más importante es prevenir los delitos del futuro, ese es el sentido más importante de la justicia, que es lo que se está haciendo, ofrezco disculpas por las molestias que esto ocasiona, pero para acabar con la corrupción, desterrar la corrupción hay que exponer estos casos, porque se llegó a una situación de enajenación en donde se ve normal o hay excusas, salidas, de que si no tienen los servidores públicos posibilidad de trabajar en estas empresas, ¿de qué van a vivir? Es decir, hay otras empresas, hay otras actividades, algunos de ellos tienen maestría, tienen doctorados hasta en universidades del extranjero, pueden ser maestros, pueden tener forma de seguir trabajando y también que sirva para que los que tienen ahora la posibilidad de tener un sueldo, pues ahorren, ya les vamos a dar un cochinito a los nuestros para que vayan haciendo su alcancía. Pero miren esto, no es una vergüenza, ¿en qué país del mundo? A ver, los expertos. No hay, no hay, es una vergüenza, entonces no le hace que se enojen, que no estén a gusto, pero tenemos que acabar con el cáncer de la corrupción y con la simulación, con el hecho de que las leyes se respetan en la forma, se violan en el fondo el que se esté hablando de estado de derecho, cuando la verdad es un estado de chueco, de cohecho. Esto es lo que tenemos que hacer a un lado. De modo que vamos a darle la palabra a Irma Heréndia Sandoval, la secretaria de la Administración Pública, para que les informe sobre los bienes que se han manifestado y que ya están a disposición de todo el pueblo, de todos los ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, consideramos que la mejor estrategia para combatir la corrupción es generar una nueva ética pública. Las estrategias preventivas, más que las punitivas, son más impactantes, con mejores resultados. Y una herramienta fundamental para ello es la transparencia total. El presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se comprometió desde su campaña a esta transparencia absoluta y total de sus colaboradores. Y en honor a este compromiso, todo su gabinete se ha comprometido en darle el 100 por ciento de cumplimiento, es decir, no hay reserva alguna, a pesar que, como lo señala también el señor presidente, tenemos los funcionarios públicos esa prerrogativa. Pero precisamente en la construcción de la nueva ética pública, de la cuarta transformación que nos exige el momento histórico y el presidente de la República, es que ninguno de los 19 miembros del gabinete, la siguiente, están ya con ningún tipo de reserva al respecto de sus patrimonios, precisamente para establecer nuestros patrimonios, para nuestros intereses y como una elección de compromiso cívico con el presidente de la República. Queremos dejar ahí por sentado que esta es una fotografía del inicio de los tres gobiernos anteriores y en el inicio de los tres gobiernos anteriores somos el gobierno que ha dado el 100 por ciento de publicidad total de los datos patrimoniales del gobierno de la nueva administración. En la próxima figura se puede ver de forma gráfica. En la siguiente, por favor, se puede ver de forma gráfica esta perspectiva. El gobierno del licenciado, a dos meses de su comienzo, de su mandato, ya está con una transparencia del 100 por ciento respecto a las anteriores administraciones. La siguiente también señala que el tema de los… bueno, estas son las fechas de presentación de la declaración. En todos los aspectos está pública, sin ningún tipo de reserva y precisamente por ello es que queremos darle el reconocimiento público a nuestros colegas de gabinete por esta elección cívica, de compromiso con la nueva ética pública que está encomendándonos el presidente. Al mismo tiempo queremos darle su reconocimiento a los delegados del gobierno federal, por favor, que en la próxima… en esta tabla ustedes pueden ver cómo no hay ningún tipo de reserva en ninguna de las entidades federativas. Anoche hicimos el cumplimiento total. Todas las declaraciones de los delegados del gobierno federal, los coordinadores de los programas sociales y delegados únicos de cada entidad federativa, la siguiente, están absolutamente… ah, perdón, anteriores, están absolutamente cubiertos. El coordinador nacional también al final está ahí presentada su declaración en tiempo y forma, y aun cuando muchos de ellos todavía tenían tiempo para hacer los ajustes y presentarlas, se cumplió antes de los plazos que tenían cada uno de ellos. Y, como señala el presidente Hernán López Obrador, en la próxima Ley Federal de Austeridad Republicana, que hoy está en dictamen, estará próximamente en dictamen en la Cámara de Diputados, se establece este llamado periodo de veda para precisamente hacer que el interés público o la diferencia entre el interés público y los intereses privados sea muy categórica. Entonces, esta modernidad política, esta cuarta transformación, esta nueva ética pública sólo será alcanzable desde esta perspectiva de la clara defensa de nuestros intereses públicos y de la esfera pública. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo nada más les informo como complemento que muchas de estas cosas de abusos, de falta de moralidad, se presentaron por la mezcolanza entre poder público y poder privado, o sea, no no había frontera, no había separación. El gobierno estaba convertido en un comité al servicio de los hombres de negocios, mujeres y hombres de negocios, más hombres que mujeres. Entonces, ya hay esta separación que es sana para todos. Y se hablaba, por ejemplo, hubo mucha simulación, se crearon diversos organismos supuestamente autónomos, independientes. Toda una constelación de organismos independientes, autónomos, otro gobierno para operar el saqueo, para facilitar el robo, para entregar contratos, permisos a empresas particulares. Y en todos esos organismos la mayoría de los consejeros representaban a los grupos de intereses creados. Y nos vendieron la idea de que esto era la independencia, la autonomía, la llamada sociedad civil, que eran gente decente, porque los del gobierno eran unos corruptos. Entonces, se resolvía el problema creando estos organismos autónomos con también características especiales, los sueldos de los consejeros de los organismos autónomos por las nubes. Entonces, les decía yo que se les permitió tener derecho a fianza a que las instituciones públicas les pagaran fianza hasta en el caso de que cometieran ilícitos con dinero público, se les pagaban las fianzas, conflictos de intereses en estas instancias, en estos organismos, sin duda, hasta financieros, en organismos, en estos organismos, en estos organismos autónomos, en estos organismos autónomos o algunos renunciaron porque ya no les parecieron los sueldos. Y ahora, de acuerdo con la ley, nos corresponde proponer al Senado a quienes van a estar en estos organismos. Se decidió no cancelarlos para no dar pretextos o excusas, porque siempre recurren, les decía yo que gritan como pregoneros, No, nosotros necesitamos la participación del sector privado, lo que no queremos es la corrupción, la corrupción es lo que no queremos, necesitamos la participación del sector privado, pero no del atraco, no del robo, en detrimento de las finanzas públicas, en contra del interés general, que sean verdaderos empresarios, no quienes practican el influyentismo disfrazados de empresarios. Entonces, ya ayer envié las primeras ternas, cuatro ternas para la Comisión Reguladora de Energía, y van doce nombres, cuatro ternas, y procuré que fuesen doce técnicos, porque eso es lo otro. Resulta de que los que estaban ni siquiera sabían de la materia. Pertenecían a las empresas de manera directa o indirecta, todos ellos apoyadores de la llamada reforma energética, y como premio les daban la posibilidad de ser consejeros. Entonces, ya envié cuatro ternas para esta Comisión de Energía, Comisión Reguladora de la Energía, que es fundamental, porque es la que entregaba los permisos, todo esto que vimos ayer de los permisos de gasoductos y todo, los entregaba la CRE, famosísima comisión que tenía un superpoder, le tenía que pedir permiso a la Comisión Federal de Electricidad, la Comisión Federal de Electricidad, le tenía que pedir permiso Pemex para operar y estaba al servicio de particulares. Quiero volver a dejar en claro que no estamos en contra del sector privado, que estamos en contra de la corrupción, y que son los momentos también para que las organizaciones del sector privado se deslinden, es decir, que en vez de defender a ciegas a los particulares, al sector privado, hagan el compromiso de apoyar a empresas con dimensión ética, a verdaderos empresarios, no a corruptos que se han dedicado a dañar al país, a saquear a la hacienda pública. Entonces, pedirles eso, yo estoy seguro que va a haber una muy buena respuesta del sector privado. Ayer hablábamos también que en el caso de las empresas extranjeras lo mismo, pedirle a los gobiernos extranjeros que avalen la actitud moral de sus empresas. México no es tierra de conquistas, se acabó, hay empresas extranjeras que recibieron contratos jugosísimos, no cumplieron, se les dio un trato preferente durante todo este periodo neoliberal. Entonces, vamos a que cambien estas vergüenzas, que ya no haya estas vergüenzas, que México tenga los primeros lugares en honestidad, en transparencia, se acaba la corrupción, se acaba la impunidad, pues es lo que queríamos comentarles. Entonces, vamos a abrir. Las ternas, puede entregarlas Jesús, pero aquí tengo los nombres, ¿los puedo dar a conocer? La primera terna, Paola Elizabeth Chávez, sobre su nivel de escolaridad, su experiencia, eso se les entrega después para que tengan todos los elementos. Esa terna también la integra Ángel Carrizales y Luis Linares, esa es una. La segunda, Norma Leticia Aragón, Amaya Mendívil y Alfonso López Alvarado. La tercera, Raúl Morales, José Mario Silverio Galicia y José Alberto Celestino Isaacs. Y la cuarta, Edmundo Sánchez Aguilar, Fernando Juárez y Guadalupe Escalante Benítez. Estas son las cuatro, se enviaron ayer al Senado. ¿Cuál es el procedimiento? Los senadores inician un proceso para entrevistar a todos los propuestos, tienen que comparecer y eligen con dos terceras partes a quien va a representar esta comisión. Bueno, si no se logra, se regresan las ternas y el Ejecutivo manda de nuevo las ternas, pueden ser otros nombres o pueden ser los mismos, ese es el segundo procedimiento. O sea, igual, ya si en la segunda vuelta se regresan, es facultad del Ejecutivo ya decidir sobre quién podría ser representante si no se ponen de acuerdo en el Senado. Ese es el procedimiento. Por eso estoy pidiendo respetuosamente que se cumplan los términos de ley, porque ahora no puede funcionar, no sesionan, porque nada más hay tres y la ley no lo permite. Entonces, tenemos que darle normalidad a todo lo que es el sector de energía y se requieren ya que se integren todos los que van a formar parte de esta comisión. Esto es básicamente. Presidente, cuando usted dice que va a suceder lo mismo, que se tenga que transparentar la información con los funcionarios chapulines, como los llama, ¿cómo va a suceder esto?, ¿se va a transparentar la información de los funcionarios que salen de ciertos cargos o cómo se puede entender? No, es que con la nueva ley ya no se va a poder. Hasta que esté la nueva ley. Sí. Ahora sí se puede, porque el periodo de veda es de un año, pasa y eso no es nada en todos estos casos. Pero así está Pemex, estamos hablando de la Comisión Federal de Electricidad, casi todos los directores de Pemex trabajando para empresas particulares y directores, por ejemplo, de las áreas de producción, en el caso de Pemex, en el caso de Hacienda lo mismo, los que rescataron los bancos con el Fobaproa se fueron a trabajar a los bancos rescatados, una vergüenza. Imagínense, había en aquel entonces del Fobaproa un organismo que fue el encargado del rescate, el IPAP, el director del IPAP o el equivalente a este organismo, se fue a trabajar a Citibank después. Y ahí se ocuparon, pero en todo, se fue una característica del periodo neoliberal. Hablaba yo del ejemplo del expresidente Zedillo, de los ferrocarriles y también estuvo trabajando de consejero en bancos rescatados por Fobaproa durante su gobierno. Y la verdad no le hace que sea un lugar común, no es nada personal, es que se pasaron. Y independientemente de la situación legal lo que queremos es que nunca más vuelva a suceder esto, para que haya un cambio de verdad, una transformación y que cuando quieran modificar estas leyes los ciudadanos digan no, porque puede pasar, así es la democracia, se gana, se pierde, debe de haber alternancia, no puede permanecer una sola organización mucho tiempo en el gobierno, si regresa el conservadurismo, que no puedan retrogradar, que la gente no lo permita, pero para que la gente defienda de que debe de haber honestidad, pues lo primero es que estén informados. ¿Qué sucedía? No se sabe sobre estos casos, no se sabe, se sabe en sectores muy especializados en la llamada a la sociedad política, pero no el pueblo en general. ¿Qué iba a saber un mexicano que el director del Infonavit ganaba 700 mil pesos mensuales? Yo les aseguro que ni el 1 por ciento de los mexicanos lo sabía. ¿Qué iban a saber los mexicanos que se había comprado un avión presidencial con un costo de siete mil millones de pesos en general? Nada, se veía normal, ¿qué iban a saber los mexicanos que se dieron contratos para hacer estos gasoductos de los que hablamos ayer y que como están parados hay que estarles pagando a los que tienen la concesión, cosa que se tiene que ir aclarando, cómo fueron esos contratos? Entonces, es muy importante la información. Presidente, y agregar una pregunta más. Hay un comunicado de Carso en el cual señala que no va a renegociar nada, esto con relación justamente a lo que usted convocó ayer a las empresas que fueron contratadas para la realización de estos gasoductos, señala que no se va a renegociar, ya que la construcción que realiza de un gasoducto en el norte del país se frenó porque la obra se ha interrumpido en 16 tramos debido a factores que son responsabilidad del propio gobierno. ¿Hay alguna opinión al respecto? No, ninguna, lo dije con mucha claridad. Es un llamado a que ayuden, que contribuyan, que entiendan que es injusto, aunque sea legal, que el gobierno les esté pagando sin que estén ofreciendo el servicio y que, en efecto, es una responsabilidad del gobierno el que se liberen los tramos, porque así se estableció en el contrato, porque el contrato es leonino y también que ahora nosotros vamos a pedir a los que están impidiendo la construcción de estas obras explicarles lo que nos está costando, lo que debió haber hecho el gobierno anterior, incluso la misma empresa, darlo a conocer. Es decir, estoy cobrando y me siento mal, ya no puedo ir a los templos, no puedo ir a la iglesia, tengo problemas de conciencia. Entonces, quiero estar bien conmigo mismo, quiero estar bien con mi conciencia, quiero estar bien con el prójimo. Y está pasando esto y estoy exhortando al gobierno para que intervenga y ayude para que no se esté pagando tanto del dinero del presupuesto, que es dinero de todos, que debe de utilizarse para la educación, para la salud, para el bienestar del pueblo. Esa es una actitud de una empresa con dimensión social, con dimensión cívica, con moralidad. No es un asunto legal, en el caso de la ley nosotros vamos a cumplir, ni modo, si sigue parada la obra vamos a seguir pagando. Nada más que sí lo quería yo dejar de manifiesto, también para hacer un llamado a los que tienen detenidas estas obras y decirles que voy a ir allá a hablar con ellos, voy a ir a hablar con ellos, como lo hice en el caso de Coautla en Morelos, porque sería muy responsable decir a ver si se deciden a dejar de impedir la obra y va pasando el tiempo. Estamos hablando de miles de millones de pesos, pero no les importaba al gobierno porque prevalecía la idea de que el dinero no era de ellos. Esa idea de que si trabajas en el gobierno, ¿qué?, te vas a estar preocupando por cuidar lo que es el gobierno, si no es tuyo, no se entiende de que el presupuesto es dinero del pueblo, es dinero de todos, que el servidor es simplemente administrador de los bienes del pueblo. Y el problema era de que eran servidores públicos muy responsables y corruptos, entonces ese es el cambio. Pero está claro, no vamos a suspender contratos, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y si hay algunos empresarios que quieran ayudar, pues son bienvenidos, para eso fue el llamado, sino que no se preocupen, nosotros vamos a hacer lo que nos corresponde y vamos a estarles informando de los siete gasoductos que están detenidos a ver qué podemos lograr, nos vamos ahora sí que a ocupar de esto y de otras cosas. Erick Pinto de Capital 21, presidente. Gracias. Bueno, yo tengo tres preguntas sobre el tema de lo que ayer se anunció de la Comisión Federal de Electricidad. La primera es, ¿tienen cuantificado ustedes, presidente, a cuánto asciende el adeudo por la llamada resistencia civil que inició hace 25 años?, ¿qué pasará con esto que se hizo, este anuncio que se hizo incluso en varias campañas del borrón y cuenta nueva?, ¿les permitirá esta deuda que se está generando hacer este borrón, llevarlo a cabo? Y la tercera es, presidente, en relación a sus índices de popularidad ante la ciudadanía mexicana. ¿Están incluidos sus funcionarios?, ¿estaría usted dispuesto a someterlos a una encuesta pública para que también conocer qué popularidad tienen? Gracias. Bueno, acerca de lo primero, fue una protesta. Ya el gobierno del estado de Tabasco se ha hecho cargo de atender este asunto desde la administración anterior y se va a regularizar. Se hizo en un tiempo precisamente porque se apostó a la privatización y nos opusimos. Además, era la privatización vinculada a la antidemocracia, a la imposición de autoridades, a los fraudes electorales, pero en cuanto a la cuantificación, nada que ver con esto que estamos hablando, o sea, muy poquito en comparación, y eso en beneficio de la gente, en comparación con estos atracos. ¿Lo otro que me preguntaste? Ah, desde luego, todo mundo, todos estamos dispuestos a someternos al escrutinio público, ya no nos pertenecemos, ya todo lo público tiene que ser cada vez más público. Gracias, presidente. Buenos días. Para preguntarle su opinión sobre esta caída que se registró en la bolsa ayer de algunas de las empresas que fueron señaladas por mantener los ductos detenidos, si le preocupa que las expresiones que se dan desde la presidencia puedan impactar de esa manera en las acciones de las empresas, y segundo, preguntarle justamente sobre si su gobierno tiene una estrategia para acabar también con el robo hormiga de electricidad, con los diablitos, el no pago, que al mismo tiempo también minan o pueden afectar las finanzas de la CFE, y preguntarle si me permitiría hacerle unas preguntas a la secretaria de la Función Pública. Sí, cómo no. Mire, ayer no cayó la bolsa en general, o sea, ganó la bolsa. Puede ser que algunas de estas empresas sus acciones cayeron, pero entonces esto demuestra que estamos ante un sector financiero bastante responsable e inteligente, o sea, se castiga, si es que fue así, no lo he visto, por lo que considera el mercado una actitud irregular, indebida, pero la bolsa ganó ayer, según el dato que tengo, según la información que tengo. Hubo una pérdida en el dólar, pero eso en la relación del peso dólar, perdió el peso, pero eso fue un factor externo en general, no tuvo que ver con esta situación. Y también debe de quedar claro que no por la bolsa o por la depreciación del peso vamos a detener el plan de combate a la corrupción, o sea, nada va a detener el acabar con la corrupción. Me dio mucha tristeza, me dolió mucho lo de Hidalgo, la pérdida de vidas humanas. Pero al día siguiente dije que no podíamos detenernos en contra del combate al robo de combustible, al huachicol. No nos vamos a detener. Estoy convencido que lo que más ha dañado a México es la corrupción política, la deshonestidad de sus gobernantes. Entonces, no voy a dar ni un paso atrás en este sentido. Acerca de que si se va a combatir a los que tienen diablitos, desde luego que sí, es parejo. Pero ¿qué sucedía? El conservadurismo y sus medios, lo que yo llamo la prensa fifí, se la cargaban siempre a los de abajo, a los diablitos, a los vendedores ambulantes, al viene-viene, a los de la economía informal que no pagaban impuestos, ese era el discurso, y nunca volteaban a ver los atracos de arriba, o sea, el informal que no paga impuestos, pero los de arriba que no pagaban impuestos y cuando pagaban se les devolvía, eran intocables. En el caso del huachicol lo mismo, el que por necesidad iba y sacaba ahí dos, tres cubetas de gasolinas para venderlas, 20, 40 litros y sobrevivir. ¿Y los de arriba? Los grandes negocios en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad, nada. Entonces, ya no va a haber huachicol ni arriba ni abajo, es parejo. Pero se termina la simulación en el sentido de que sólo se señalaba al de abajo. Por ejemplo, cuando la prensa habló de estos contratos entregados a estas empresas, no generalizo, o sea, pero aquí sí, cuando la prensa habló de estos contratos, cómo se entregaban los contratos, dónde están los reportajes sobre esto. Sólo una revista El Proceso sacó hace dos años o tres un reportaje sobre el saqueo en la Comisión Federal de Electricidad que se estaba llevando a cabo, y no dudo que otros medios. Pero la prensa conservadora nunca, nunca sobre estos temas, al contrario, aplaudían, quemaban incienso, estaban a favor de las privatizaciones con todo a fondo. Y estoy esperando la autocrítica, estoy esperando que digan con honestidad que se equivocaron, que apoyaron algo que produjo la crisis de México, todo esto que estamos viendo ahora. Pero, en fin, tenemos todos la libertad de expresar y por las preguntas. Muchas gracias, buenos días, secretaria. En aras de este tema de la transparencia quisiera consultarle si nos puede detallar paso a paso cómo se resolvió finalmente el asunto del departamento de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el departamento en Houston, saber en qué momento fue que ella autorizó vía manuscrita que ya se hiciera pública la copropiedad de ese inmueble y saber por qué no ha aparecido, no se ha reflejado en los documentos que se consultan públicamente esta propiedad. Ese sería en el caso de la secretaria de Gobernación. Y en el caso del secretario de Comunicaciones y Transportes preguntarle, hasta ayer por la noche está verificado que el departamento en Houston se encontraba bajo su nombre, de acuerdo con los registros que tienen las autoridades estadounidenses. Sin embargo, no está reportado en su declaración patrimonial, él argumentó que es propiedad ahora de su hijo, pero la transacción o el cambio de propietario no está registrado en Estados Unidos. ¿Si en este caso aplicaría este tema de la posibilidad de un enriquecimiento oculto por no declarar los bienes que se poseen? Sí, muchas gracias. Como es evidente, se ha generado mucho interés en estos temas y también mucha confusión. Nosotros desde el primer momento en que surgió el asunto de la secretaria de Gobernación, la ministra Olga Sánchez Cordero, en lo personal su servidora salió a aclarar que el sistema de Claranet, como está configurado, como está diseñado, reserva en automático las copropiedades o el patrimonio que no es plenamente del declarante. Ese era el caso básicamente de la magistrada, de la secretaria de Gobernación, es un departamento que tiene copropiedad y que efectivamente ella había en utilización de su prerrogativa, de su derecho a ciertas reservas, reservado precisamente por eso, para proteger datos de terceros, sin saber propiamente que el declaranet en automático protege los derechos de terceros, está sujeto a la declaración, a la protección de datos personales en posición de terceros. Yo voy a trabajar en un primer momento, pero tenemos ya firmada la autorización de nuestra secretaria de Gobernación el viernes, usted pregunta cuándo, fue este viernes pasado, firma la publicidad absoluta y total de su patrimonio, está ahí a la vista de todos ustedes. El tema que me comprometo a nivel personal, yo como secretaria de la Función Pública, es hacer un sistema en donde haya publicidad absoluta o en el caso de la reserva para quien desee esto. Pero ya no vamos a tener estas confusiones de reserva a medias, de publicidad a medias, va a haber publicidad o reserva. Y evidentemente la Ley Federal de Autoridad Republicana y el ejemplo y la transparencia hasta las últimas consecuencias que este gobierno está instaurando, la nueva ética pública, nos va a obligar a todos los funcionarios públicos a hacer transparencia total. Del ingeniero Jiménez Espriu, él también está aquí, por cierto, y tiene el documento que acredita el cambio de propiedad. No hay ninguna duda al respecto. Gracias. ¿Perdón? La transparencia total. La presencia Andrés Manuel López Obrador, vamos a caminar hacia una transparencia plena, utilizando las tecnologías y poniéndolas al servicio de la sociedad y del escrutinio de todos ustedes. Entonces, los datos… También está aquí, lo anuncio, el director general de Responsabilidades y Evolución Patrimonial de nuestra secretaria de la Función Pública, él les podrá dar datos específicos al respecto. Pero ese sistema, es decir, estas confusiones surgen de un diseño que no está propiamente enfocado a lo que nosotros queremos promover, que es la nueva ética pública, la transparencia total y la división absoluta del interés público, de los intereses muchas veces legítimos, pero muchas veces no legítimos particulares. Gracias. Dejo al presidente. A ver, miren, para que no quede duda de esto, vamos a hacer las gestiones para que a ver si en ese mismo sistema, porque ya ahora depende de nosotros, se hacen los ajustes y hoy mismo, hoy mismo ya se abre por completo. Si no se puede en ese mismo sistema, yo le voy a pedir a Jesús Ramírez que les entregue toda la información, toda la información nuestra y que incluso, aunque tengamos que hacer algo especial, hoy mismo se dé a conocer una página nueva y se transparente. ¿Les parece? ¿Se podrá Jesús? Sí se puede. ¿De acuerdo? Para que no quede ya ninguna duda. Vámonos. Buenos días, señor presidente. Mariana León, del Financiero. Preguntarle sobre este caso de las empresas que tienen los gasoductos. Ayer el director de CFE abría la puerta para poder demandar a estas empresas en caso de que no estuvieran abiertos en una renegociación, una vez que se revisaran a profundidad estos contratos. ¿Usted no descarta la posibilidad de iniciar procedimientos legales en contra de estas empresas? Y también me gustaría preguntarle a la secretaria de la Función Pública sobre estas confusiones que se dieron entonces de las declaraciones patrimoniales. ¿Esto tiene que ver solamente con el sistema? Porque nos decían que había un fallo sobre la publicidad que se daba. ¿Esto tiene que ver nada más con el sistema? No hay fallo, está ahí en la oferta de todos ustedes. Todo mundo puede consultar las declaraciones patrimoniales de quien permite publicidad total. Ese es el cambio que estamos presentando hoy. Hoy el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador, todos, absolutamente todos, a pesar de que la ley permite ciertas reservas, hoy todos están abiertos por voluntad propia. Tenemos en la Secretaría de la Función Pública los acuses de que todo mundo está voluntariamente y por convicción y por la nueva ética pública abriendo al 100 por ciento su patrimonio. Ese es el cambio. No es un asunto técnico, es un asunto de voluntad política y de construcción de la nueva ética pública. Lo que sí es que el sistema de Claranet estuvo diseñado en otro gobierno y evidentemente me parece que caminó en un sentido que generó confusiones en el pasado, pero con esto que ahora está comprometiéndose y nos compromete el licenciado López Obrador, vamos a caminar utilizando las tecnologías hacia la transparencia. No debe quedar duda, hacia allá vamos construyendo la ética. ¿Habrá un nuevo sistema que se desaparecerá de Claranet, entonces habrá un nuevo sistema? Vamos a mejorar Claranet, vamos a hacer que las declaraciones sean abiertas en general, sobre todo para los funcionarios públicos de altos mandos, los funcionarios públicos de altos mandos, precisamente porque caminamos hacia cerrarle la puerta a estas puertas giratorias, gracias a esta confusión de interés público e intereses personales, vamos a caminar hacia la transparencia absoluta y total. Miren, miren, vamos a hablar más claro todavía. Imperaba la simulación durante el periodo neoliberal. A ver, se decía, se tienen que declarar los bienes, pero hay reservas, una de ellas es que si el servidor público no está de acuerdo, no se transparenta, así está la ley. Entonces, nosotros, a pesar de eso, de que así está la ley vigente, como ya enviamos la nueva ley que tiene que ver con la ley de austeridad republicana, ya en esa ley se establece no sólo la manifestación del bien, sino la transparencia en todos los casos. Entonces, enviamos la iniciativa porque además fue un compromiso que hicimos que tiene que ver con nuestras convicciones, por eso el sistema estaba diseñado de conformidad con el marco jurídico, jurídico existente, nosotros nos adelantamos a eso y decimos ya transparencia completa. Entonces, es lo mismo que sucedía con la simulación de estar creando organismos como el de la transparencia. ¿Cuál fue la primera decisión que toma cuando crearon ese organismo en el tiempo de Fox? La primera decisión. El organismo de la transparencia. La primera decisión es que se mantengan en secreto, que se mantengan en secreto las condonaciones de impuestos a las grandes empresas. Imagínense, entonces, ¿para qué crearon el Instituto de la Transparencia? Porque la primera decisión es que se mantengan en secreto las devoluciones que hace el gobierno de Fox a los grandes contribuyentes. Hasta este año se van a poder abrir, hasta el 19, pero fue una resolución del Instituto de la Transparencia. Recientemente lo mismo en el caso de Odebrecht, el Instituto de la Transparencia planteando que se mantuviese en secreto la investigación sobre Odebrecht, en pocas palabras, pura, ya no voy a usar el otro, pura simulación, pura simulación, entonces se acaba eso. Hubieron cosas como estas, una quienes plantean de que es ilegal porque la ley no lo permite o mantiene la reserva y la estamos quitando, pues es por decisión propia que se quita. La reserva, como aquí la secretaria, es un acto voluntario de todos los servidores públicos. Además, fue muy claro, el que no lo aceptaba no iba a poder trabajar en este gobierno. ¿Por qué? Porque no somos lo mismo y tenemos que dar el ejemplo. Siempre he dicho que la corrupción se da de arriba para abajo. Si el presidente es corrupto, si el presidente es simulador, si el presidente es tapadera o alcahuete, todo eso se reproduce, todo eso se traslada, permea hacia abajo. Por eso el ejemplo lo tenemos que dar nosotros. Había en algunos servidores públicos también una preocupación que tienen muchos acerca de de que si se dan a conocer los bienes, hay elementos, motivos para que puedan haber actos ilícitos, que se exponen no sólo ellos, sino sus familias. Pero ellos decidieron, es decir, pues es la suerte que corren todos los mexicanos. O sea, ¿por qué nosotros vamos a tener el privilegio de esconder lo que tenemos? O sea, y aceptaron. Yo tengo que agradecerle mucho a todos los servidores públicos que por primera vez en la historia dan a conocer sus bienes, por primera vez en la historia de México se hace esto. Lo otro, en definitiva no va a haber sanciones, lo dije ayer y lo repito, no somos leguleyos, este es un asunto de Estado y tiene que ver con la moral de quienes formamos parte de la sociedad mexicana, tiene que ver con la dimensión ética de empresas y de gobierno. No, no es un asunto legal, que nadie se espante, que nadie se inquiete, que nadie se ponga nervioso, se van a respetar los contratos, porque son compromisos que se firmaron en situaciones muy especiales. Lo que hice ayer fue un llamado a que pueda haber un entendimiento respetando los contratos. Yo no me voy a poner a pelear con las empresas, tienen muy buenos abogados de primera, son esos abogados que han sacado de la cárcel a gente que uno pensaría que no iban a poder salir de la cárcel o son abogados que son tan buenos que evitan que vayan a la cárcel los que deberían de ir a la cárcel. Entonces, no es eso, es otra cosa, es moralizar al país, todos, todos tenemos que contribuir, porque a todos nos conviene que se acabe la corrupción. Se les pasó la mano, se dedicaron a saquear, el gobierno era de ellos y se les olvidó el pueblo, se les olvidó la gente. Entonces, es voluntario, voluntario, no tiene por qué haber ningún problema, hasta se pueden ahorrar los honorarios de los abogados, porque no va a haber demandas. ¿Pero no le podría ganar su gobierno a estos abogados que usted ha criticado en diversas ocasiones? No, no, no. ¿Saben qué hicieron? Además, todos estos casos se tienen que ir a litigar al extranjero, a tribunales del extranjero, están hasta en el Tratado de Libre Comercio, no, 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 se protegieron mucho. Lo que se puede hacer es que algunos quieran ayudar en la reparación del daño voluntariamente, eso es lo que se puede hacer, o sea, persuadirlos, convencerlos de que así se contribuye a sacar adelante al país, eso es lo que podríamos o lo que estamos haciendo básicamente, pero no es apostar sólo a la legalidad, porque no es ese el tema central, el problema es la inmoralidad. Buenos días, señor presidente, buenos días, secretario Alejandro Lelo de la Red. Muchas preguntas más. Sí. Rápido, presidente. Ayer el licenciado Bartlett saca de la penumbra a un personaje que algunos consideran el padre del neoliberalismo en México, José Córdoba Montoya, que es el que coordinó, diseñó y ejecutó este plan desde la Secretaría de Programación y Presupuestos allá por 1980, desde ahí parte. A lo largo de todos estos años se ha hablado mucho de posibles ilícitos que pudo haber cometido este personaje. ¿Tiene su gobierno la intención de hacer una investigación? Porque de alguna manera fue equiparable al poder que tuvo Carlos Salinas en ese sexenio. La segunda pregunta muy breve, presidente. Los directores de la CFE del sexenio pasado, Francisco Rojas, Enrique Ocharreza y Francisco Hernández no fueron mencionados ayer en el informe de Manuel Bartlett. ¿Ellos se portaron bien?, esa sería la pregunta concreta. Y para la secretaria, nada más precisar, secretaria, o si usted me lo puede responder, presidente, ¿desde qué nivel? Cuando hablan de todos los funcionarios, ¿de qué nivel estamos hablando? Personal de confianza, que creo que son de subdirector para arriba, si nada nos pudiera precisar ese datito, secretario. Todos los funcionarios de alto mando, director general para arriba, subsecretarios. Gracias. Pero no sólo eso, tenemos el compromiso. Lo que pasa es que vamos poco a poco, porque es bastante el trabajo, se va a transparentar toda la nómina del gobierno, algo que nunca se ha hecho en la historia de la administración pública. Nunca. Y me tocó para, les comentaba, para hacer el nuevo libro, la salida, tratar de buscar cuánto se destinaba al pago de los trabajadores al servicio del gobierno en general. La nómina general no pude, porque una parte son los sueldos y otra las compensaciones y otro los bonos y está compuesto el salario de muchos elementos, de prestaciones. Entonces, lo que queremos es limpiarlo y decir esto es lo que recibe neto cada servidor público y su nombre y sus datos, toda la nómina del gobierno, eso lo vamos a hacer. Acerca de las investigaciones, ¿por qué no están otros personajes?, porque no hay pruebas, elementos, no se dice nada que no se tenga pruebas. ¿Cuál fue la otra pregunta? Lo del superasesor de Carlos Salinas, José María Córdoba. Bueno, se dio a conocer básicamente por esto la información que tiene el director de la Comisión Federal de Electricidad, fue sobre esto básicamente. Buenos días, presidente. Gabriela Jiménez, del Sol de México. Usted estaba comentando que va a persuadir a estas empresas para que cumplan con los contratos, pero ¿cómo los va a persuadir y si no tienen moral, como se les está pidiendo? Y por otro lado, también saber, Grupo Carso no sólo tiene inversiones en la materia eléctrica, sino en otras. ¿Se le vetaría de futuras participaciones en otros proyectos como Tren Maya o todo este proceso de la interconectividad? No, no se va a vetar a nadie, sólo que legalmente hayan incumplido en la construcción de una obra, alguna cosa que sea ilegal, vamos a decir, entonces sí no se puede, pero esto no necesariamente es ilegal, esto, repito, es inmoral. Además, es mi punto de vista, o sea, ni no tengo la verdad absoluta, yo creo que si no es ilegal, si es inmoral, eso nada más. Lo otro que preguntaste hasta el principio. Gracias. ¿Cómo se les va a persuadir a estas empresas para que cumplan con esto que usted ha dicho, que no es ilegal, pero es inmoral? ¿Cómo se les va a convencer? Vamos a hablar con todos y yo espero un pronunciamiento de la Coparmex y de todas las cámaras, la Canasintra, del Consejo Coordinador Empresarial, para decir, cuidemos a México, cuidemos el patrimonio de México, no permitamos la corrupción, trátese de quien se trate, que se acabe el influyentismo, que se acabe la impunidad, porque esto nos va a hacer muy bien a todos. Y aclaro, no estamos en contra de los empresarios, necesitamos la inversión privada nacional y extranjera. Y también aclaro, no todo el que tiene es malvado. Hay quienes han logrado su patrimonio de conformidad con la ley y además con ética, y ellos merecen todo nuestro respeto, toda nuestra admiración. Nosotros estamos en contra de la corrupción, que es el cáncer que estaba destruyendo a México, porque ya vamos a acabar, a arrancar ese cáncer de la corrupción. Entonces, eso es lo que puedo comentar. Mañana nos vemos, mañana nos vemos, mañana seguimos platicando. Muchas gracias.